...de lo que se ha hecho con esos recursos, finalmente muy, muy deficiente. ¿Pero si usted apoyaría una reforma que va a ser mencionada a partir de los casi 60 mil millones de dólares que hay en deuda pública y que nos implican en los mismos recursos para la libertad que colapse la economía? El Partido de la Liberación Dominicana tiene instancias colegiadas que hacen ejercicio de inteligencia colectiva. Y llegado el momento, hoy vamos a escuchar al presidente de la red. Sobre la mesa del... Entonces, en función de eso, nosotros iremos a las instancias de nuestro partido y en función de la metodología que se apruebe hoy, designaremos los representantes de las mesas en función de las capacidades probadas y reconocidas que tiene el principal partido... ...de ese banco de talentos... ...en ese tema, el partido de gobierno está como la vaca de nena. En vez de leche, da pena. Cambio y fuego. Bien, ahí estuvimos escuchando al secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Nos encontramos en estos momentos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde se llevará a cabo el diálogo nacional convocado por el gobierno para tratar 13 reformas específicas en temas relacionados a la reforma fiscal, también a la reforma del transporte, el sistema de salud y también de educación. Resaltar que esta es la segunda jornada de reunión del diálogo convocado por el presidente Luis Abinader, que se espera que este estará encabezando el diálogo, ya que en la pasada jornada encabezó la vicepresidenta Raquel Peña junto a una comisión del gobierno. El presidente ofrecerá un discurso según las instrucciones que tenemos en donde presentará propuestas concretas, específicas, de lo que el gobierno plantea para realizar reformas de distintos temas. Participan distintos sectores, entre estos el sector laboral, y como ven aquí se acerca uno de los principales sindicalistas de este sector, Pepe Abreu, vamos a escuchar su impresión acerca de este diálogo. ¿Por qué se enfrentó la inflación? ¿Es así, ciertamente? Claro, inmediatamente, porque el golpe de inflación que vino fue algo, algo inesperado. Nadie pensaba que productos, por ejemplo, como el pollo, se iban a duplicar en su precio. Y todos los artículos de consumo básico, o sea, alimentos, bebidas no alcohólicas, transporte, salud, todo eso se disparó de una manera hace tiempo no vista, al punto que la inflación anualizada en este momento está en más de un 10%, aún con el aumento que se logró, porque hay que entender también que ese aumento es parcial. Todavía quedan varias tarifas, varias tarifas en el sector privado que discutir. Construcción, hotelería, zona franca, todavía esas tarifas no se han abordado. Fuera de que también los empresarios no cumplieron con hacer el ajuste a los empleados que ganan por encima de lo mínimo. Es decir, se aumentó a lo del mínimo, del sector privado no sectorizado. Pero aquellos empleados que ganan unos pesitos más del mínimo, la mayoría de empresas no han hecho los reajustes correspondientes. De manera que el aumento, hay que decirlo, por más esfuerzo que hicimos, no ha empatado lo que esperábamos. Pepe, estamos en vivo para CDN las expectativas del sector laboral con relación a las propuestas que presentará el gobierno para las reformas. Bueno, lo que se ha declarado, lo que el presidente ha declarado, es que propondrá una reforma para el avance del país y que incluso en el marco de los impuestos no se afectará la población pobre. Eso es lo que se ha dicho. Y entre los pobres, por supuesto, están los trabajadores, que también son pobres porque ganan salario aquí de menos de 30 mil pesos, también es pobre. Entonces, como eso se ha planteado, se crea una expectativa porque hasta ahora que todas las reformas, por ejemplo, fiscales que se han hecho, siempre han afectado al consumo. ¿Es que hay que hacer la diferencia? Entonces, ojalá esta sea la diferencia porque en la última reforma que se hizo en este país se le puso ITEBI al café, al chocolate, a la cocoa, al yogur, a la mantequilla. Es decir, artículos de primerísima necesidad se le puso un ITEBI de un 12% y a otros alimentos de un 18%. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Que esta vez sean tocados los sectores de altos ingresos y de grandes patrimonios, poseedores de grandes patrimonios, no los trabajadores, ni mucho menos tampoco la clase media, porque esta ya no tiene más que pagar porque todo lo que recibe como ingreso lo gasta precisamente tratando de sobrevivir a una inflación como la que ya conocemos está existiendo en el país. Ahí escuchamos las declaraciones del presidente del Consejo de Unidad Sindical, CENUS, Pepe Aureu, quien especificaba sus expectativas con relación a este diálogo propuesto por el presidente. Ya las distintas comisiones convocadas pues están haciendo acto de presencia al lugar, en el Salón A, específicamente del Ministerio de Relaciones Exteriores, se llevará a cabo la segunda jornada de reuniones de este diálogo nacional. También decir que previo a que iniciara la llegada de los principales sectores que participan, se nos informó de que el presidente ofrecerá un discurso como ya había establecido, y luego de esto pues la prensa se retira ya que comienzan estas deliberaciones. El Consejo Económico y Social es quien coordina este diálogo y según las expectativas explicaban que esto se trata de que todos los sectores se unan a fin de que se logren propuestas concretas y sobre todo alrededor de la reforma fiscal que es la principal que se estaría discutiendo. La Comisión del Partido Revolucionario Moderno está conformada por Eduardo Sáenz Lobatón que es el secretario de Finanza, también estará Carolina Mejía, secretaria general y José Ignacio Paliza participa, pero como ministro administrativo de la presidencia. Como ven, aquí vemos que llega Eduardo Sáenz Lobatón quien es también director de aduanas y participará como parte de la Comisión del Partido Revolucionario Moderno ya que los principales partidos participan en esta reunión convocada por el gobierno. Decir también que además del sector laboral está el sector empresarial y la sociedad civil quienes estarán también discutiendo o debatiendo más bien estas reformas. Este es el ambiente que está surgiendo en este Ministerio de Relaciones Exteriores. Nosotros nos mantenemos aquí para llevarles todas las informaciones que surgan acerca de este diálogo nacional. Ustedes mantengan la sintonía ya que inmediatamente nosotros pues estaremos llevándole todas las incidencias acerca de este diálogo nacional encabezado por el presidente Luis Abinader. Yayo, Yayo, un momentito. Las expectativas del diálogo. El presidente encabeza, breve. Estamos en vivo para CDN, sus expectativas como el Partido Revolucionario Moderno. Yo no soy el museo. Carolina no. Gracias. Como ven, pues aquí Eduardo Sanzelobatón pasa a lo que es la sala de reuniones de donde se llevará a cabo esta reunión. También participará Antoliano Peralta que es el consultor jurídico de la presidencia y quien también pertenece a la comisión del gobierno que participará en las reuniones de debates. El 30 de agosto, pues, inició con la primera reunión que fue encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña. Y entonces, Antoliano. Buen día, Antoliano, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Estamos en vivo para CDN, las expectativas con relación a esta reunión del Consejo como consultor jurídico, las reformas que presentará el presidente, las propuestas concretas. Las expectativas son muy buenas. Los interlocutores en el diálogo están actuando hasta el momento con mucha ecuanimidad. Fíjense que han acudido, que han respondido todo y parece que habrán consensos en beneficio del país. ¿Qué puede esperar del presidente el país, de las propuestas que traerá esta mañana? Lo que el país ha visto, que el presidente ha hecho en el año que tiene de gobierno, trabajar para la institucionalidad del país, para que haya más transparencia, para beneficio del país en todo. O sea que, el presidente ha dado una demostración que es un presidente reformador y ha dado demostración de que quiere que las instituciones del Estado se fortalezcan, que actúen con más independencia entre sí, los poderes y con más transparencia. El hecho de que se tenga la extradición ya de un primer vinculado a la operación es una muestra que el gobierno no va a detener en nada ni va a poter a ningún ciudadano que tenga responsabilidad en este peligroso partido. Sí, eso es así. Aunque las tradiciones, a partir de las últimas reformas, son potestades de la Suprema Corte de Justicia. El presidente no puede negarse a ejecutar lo que la Suprema Corte de Justicia haya decidido en ese sentido. De todos modos, por lo que he visto, también las personas que han sido extraditadas han aceptado voluntariamente irse del país. Algo que a mí me llama la atención en este caso, es que yo veo que ese tratado de extradición es prácticamente solo beneficio de Estados Unidos, se llevan a importante y peligrosa contra el gante del país, duran allá, cumplen poca condena y luego regresan al país con su fortuna prácticamente lavada, con todos sus derechos restablecidos. Cursa en el Congreso la ley de extinción de dominio para modificar eso, el criterio que usted tiene acertado. ¿No es el mismo suyo? No, ese proyecto ya nosotros lo encontramos en el Congreso. No es en iniciativa de este gobierno, pero el Poder Ejecutivo lo está apoyando. Pero me refiero a la valoración que usted tiene sobre este tratado de extradición y sus resultados, a partir de lo que usted dice que es mi criterio y aparentemente el suyo. Ah, que si es el mismo criterio, yo le dije su correcto criterio, eso implica que yo estoy de acuerdo con la ley de extinción de dominio. ¿Y que se modifique ese tratado de extradición? Estoy de acuerdo con la ley de extinción de dominio. ¿Y cree que, por ejemplo, al ver legisladores vinculados precisamente en este caso, ellos aprueben esta ley? Bueno, ya eso habría que esperar la reacción de los legisladores, no me atrevo a adelantar lo que será la voluntad de ellos. ¿No la hace más difícil al Congreso? Probablemente sí. ¿No le preocupa que los legisladores de sus partidos estén vinculados a cosas candidatas? No, a mí me preocupa que cualquier dominicano esté vinculado a eso, no solo legislador de mi partido. Cualquier dominicano y cualquier legislador del partido que sea. ¿Cómo afecta esto de la imagen del país? ¿Tema de inversión? Lo afecta, pero este es un mal desgraciadamente universal. Bueno, muchas gracias. Escuchábamos al consultor jurídico del Poder Ejecutivo Antoniano Peralta que hablaba acerca de las expectativas con relación a la propuesta que estaría presentando el presidente Luis Abinader para la discusión de las reformas. Como ya les había adelantado, nosotros estaremos llevando todas las incidencias acerca de este diálogo nacional, por lo que mantenga la sintonía con CDN.